¿Ustedes saben una canción mía que dice, bueno no sé si la sabrán, que dicen Dolores, Dolores ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, pero ¿cómo es? A ver si ustedes saben, a ver cómo es, cómo es Dolores, Dolores, Dolores Así, 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 venga Dolores, Dolores, Dolores Con que te lavar la cajara, que si fiel te vuelan a flores Dolores, Dolores A ver Gitánito, gitánito Gitánito, gitánito De negros y de negros Que vas solo casi siempre Que vas solo casi siempre Recorriendo tu camino Dolores Con que te lavar la cajara, que si fiel te vuelan a flores Dolores, Dolores Dices que ya no me quiere Dices que ya no me quiere Porque no tengo que dar Cásate con el reloj Cásate con el reloj Cásate con el reloj María Antonia María Antonia Tú no sabes lo que es Olvidar a un primo hermano, porque era un corajero Ay, María Antonia María Antonia María Antonia María Antonia Dolores Dolores Con que te lavar la cajara, que si fiel te vuelan a flores Dolores Dolores Doloré, doloré. Doloré, doloré. Doloré, ay. Doloré, doloré, aah. Doloré. Gracias.